Dice la Biblia, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Diga conmigo todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Antes, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Lea conmigo el verso 37 y 38 de ser posible en voz potente. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios hoy? Saben, ustedes verán que en muchas oportunidades, cuando tratamos de hablarle a la generación joven, a la gente que nos escucha por radio, que compra los audios y después repasa en casa o que transmite radioamistad, solemos hacer un esfuerzo denodado en animar a la gente que a pesar de la adversidad, de la lucha, pueda creer que en Dios hay una oportunidad de un tiempo nuevo en la vida. Hacer la mención con firmeza de corazón que hay oportunidades en medio de las dificultades, que hay la probabilidad, la posibilidad de que en medio de la oscuridad más terrible, una luz de esperanza se pueda abrir en la vida de todos aquellos que tienen necesidad. en todos los tiempos el hombre ha enfrentado problemas, dificultades, y a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho que pastorear jóvenes que uno pueda forjar hoy en su identidad, en tus años jóvenes, aunque ya tengo muchachos que tienen un recorrido acá en la vida, pero hacer un aporte para que no seas de ese grupo de gente que forma parte de las estadísticas y que se quedó en el camino porque le pasaron cosas. Vos sabés que yo me crié en la iglesia, cuando digo me crié me refiero a que siendo un muchachito muy joven empecé a venir a la iglesia de niño, 8, 9 años, 10 años, la colorada le decíamos a una maestra de escuela dominical que teníamos. Luego de aquel tiempo, con mis 13, mis 14 años, por unas situaciones no concurría a la iglesia, y luego cuando tuve casi mis 15 años he venido desde aquel día hasta el día de hoy. Entonces he visto la iglesia crecer, ser un puñado de 3 o 4 personas en los mejores domingos. Luego por esas cosas en la vida trabajé con jóvenes y comenzamos a visionar cosas y todavía, de hecho tengo algunos muchachos que llevamos algunos años conociéndonos ya y que le podrán dar testimonio con cuánto cariño, entusiasmo, a pesar de nuestras limitaciones, de no tener un solo peso, caminamos las calles y predicamos a Cristo y cantamos en las calles, en las veredas, en las esquinas, damos testimonio de Jesús. Cuando fuimos creciendo en visión y en años también, nos atrevemos a llevar a jóvenes a la sierra y hacíamos campamentos y hemos hecho tantas cosas y luego de los congresos, siempre he estado junto a mi pastor, escuchando la palabra, aprendiendo y siendo edificado, me puse de novio, me casé, tengo mis hijos aquí en la casa del Señor, disfruto una hermosa familia, mi esposa, mis hijos, y hemos llevado adelante a cabo los congresos. Por la gracia del Señor comencé, creí que era una situación de una cuestión circunstancial que se dio, que una vez una organización me llevó a México y luego a Estados Unidos, la asociación del doctor Billy Graham en un momento fue por una, yo pensé que era un accidente de la vida y en realidad era el comienzo de una etapa y he viajado por toda América Latina, por muchos países de Europa, me he enfrentado a auditorios donde yo ni siquiera me imaginé en los cálculos más optimistas que yo podría estar allí y hemos pasado cosas muy lindas y vivencia, pero también de las otras, ve luchas, presiones, dificultades, adversidades, las miserias mías, las que me son propias, las batallas que he tenido que luchar contra Sergio mismo, las de las otras, las que vienen de afuera, los de adentro, los de afuera, algunas que yo habré dado motivo, otras que no, que fueron absolutamente injustas, he aprendido que hay gente que se puede lavar la boca con tu prestigio y tú ni siquiera entiendes el por qué, porque ni siquiera puedes llegar a la conclusión de por qué, cuál es la razón. Entonces yo, cuando uno empieza a tamizar todas esas experiencias, me doy cuenta que mucha gente en su momento de lucha se caen en la vida porque no tienen recurso anímico y tampoco tienen el recurso espiritual para enfrentar la adversidad. Entonces yo quisiera entrenarte y usar los sábados como lo hago siempre, yo no soy un showman, no tengo así ese dote de lo mejor de algún otro por ahí o tener capacidades para ser un gran cantante o una estrella de música y entonces poder captar a los jóvenes o contarte lindos chistes o tener ojos azules, bueno tengo estos ojos verdes tan lindos, pero... O sea, impactarte con otras cosas, pero sí tengo algo que llevo dentro mío y es el deseo de animarte y entrenarte para tus desafíos de hoy, pero sobre todo para tu liderazgo del mañana porque estoy persuadido que Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Por eso es que vengo acá con esa convicción. Y la Biblia es un libro que nos habla de hombres y mujeres que se enfrentaron con dificultades enormes, gigantescas, pero también nos habla de que los que no se entregaron, los que lucharon, los que no se entregaron, los que no se desalentaron, sacaron ventajas y las dificultades en definitiva las transformaron en grandes oportunidades. Te voy a pedir que me mires porque estos últimos jueves y lunes que he estado en la oficina, el miércoles, estos últimos 15, 20 días o 15 días para ser más preciso, he atendido a muchísimos jóvenes y veo que muchos de ellos vienen con grandes presiones emocionales, afectivas, de luchas de la vida, a los que se están integrando porque están conociendo a Dios, pero aquellos que son cristianos que también luchan con cosas de la casa, los temores, al porvenir, a la pareja, al matrimonio, al trabajo, al estudio de febrero, los exámenes, lo que va a pasar, el porvenir. Y yo tengo una palabra, Dios, me gustaría que me prestes mucha atención porque para mucha gente en la Biblia la dificultad fue oportunidad para que Dios los bendiga. Tuvieron el talento de transformar lo que para otros era una amenaza de muerte, para ellos fue una gran oportunidad. De hecho, José, el hombre de la Biblia, que tanto hemos hablado de él, aquel muchacho vendido por sus hermanos como un esclavo, no se entregó en la adversidad y salió de allí, de su momento de presión, siendo el virrey de Egipto o el segundo en autoridad de Egipto por debajo de Faraón. Moisés pasó miles de dificultades, sin embargo, en cada una de ellas sacó provecho, descubrió su potencial y algo extraordinario. Él descubrió una extraordinaria dimensión poderosa de Dios porque llovía carne del cielo, llovía pan del cielo, se abrían los mares, es decir, él conoció una dimensión de Dios que no conocía producto de la adversidad y la presión. Tanto así que hizo temblar al imperio más poderoso de su tiempo, el imperio de los faraones, el imperio egipcio. La persecución en el desierto dio la oportunidad a un milagro, tal vez el más extraordinario, digo yo, el más rojo abierto, o la falta de agua que produjo que saliera agua de la roca, por ejemplo. Es decir, las dificultades siempre fueron oportunidades para que Dios pudiera bendecir a la gente. Y yo quiero decretarte algo, si hoy venís con una dificultad, eres la persona indicada, es más, le llevas ventajas al resto porque hoy es la oportunidad que tiene Dios para bendecirte y que tú puedas comprobar cuán grande es nuestro Dios. Las dificultades sirven para templar el carácter, templar la vida, forjar una personalidad. Yo hubiese preferido aprender estos conceptos antes, pero uno cuando va caminando en la vida te va a dar cuenta de eso, que te formas un carácter, que la vida te va formando también, las experiencias amargas, las ingratitudes. Yo digo, si uno no hubiese vivenciado ciertas cosas que vivió, hoy a lo mejor no tendría la espalda o el respaldo anímico para enfrentar otras presiones, que para otros sería un mundo, pero bueno, uno aprendió y Dios le tuvo paciencia, entonces ha forjado un carácter que te ayuda a poder entonces llevar adelante un proyecto de trabajo. Por eso yo quisiera que cada joven de aquí se transforme en un campeón, en un hombre de batalla, de guerra, en un hombre que pueda en su lucha sacar lo mejor de sí y saber que no hay circunstancia que pueda apartarte del amor de Dios, que Dios está contigo, que si tú te mueves en la voluntad del Señor, Dios nunca faltará a su palabra, Él honrará tu fe y tú podrás tener la convicción en tu corazón que una puerta grande de Dios abrirá en tu favor. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo. Quiero recordarte seis cosas rápidamente. Lo primero, si tienes dificultades, diga conmigo dificultades, pero usted présteme su corazón, ¿me está prestando el corazón? Ayúdeme, pues yo quiero sembrarte esta palabra allí, mire, para luego decirte lo que quiero decirte. Lo primero, que si tienes dificultades es porque tienes vida, diga conmigo, tengo vida. Una vez más, grítelo un poquito más fuerte, súbale el volumen, diga, tengo vida. Si consideras que tienes dificultades es porque estás en vida. Eclesiastes lo define muy bien. Dice así, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es león vivo que perro muerto. Es decir, mientras hay vida hay esperanza. Si tienes dificultades es porque estás viviendo. Si usted quiere paz y absoluta tranquilidad y no quiere tener ninguna presión de ningún tipo, yo quiero recomendarle un cementerio parque que está aquí a las afuera de la ciudad, usted se compra una parcela, lo pondrán allí en un cajón y usted allá no se reivindirá más presiones de ningún tipo. ¿Verdad? Si no le alcanza para cementerio parque, tramitaremos uno de más público de aquí, pero en ambos lugares usted allí no tendrá presiones. Hay un silencio terrible, le cortan el pasto, le ponen flores y lo riegan todos los días. Allí no hay presión. Quiero decirte que si estás en vida es porque hay presiones, inevitablemente. Hay gente que dice, yo no tengo problemas con nadie. Yo siempre he creído que ese es el problema de esa gente, que no tienen problemas con nadie. Gente que va para donde la corriente dice, si te dicen que lo blanco es negro, pues está bien, que lo negro es blanco también está bien. Tú nunca tienes una palabra de compromiso, ellos no se comprometen con nada, ellos miran la vida así y siempre funcionan en función de lo que el resto plantea y dice, lo que la sociedad dice, ellos hacen. Siempre que tú avances en la vida, habrá mala gente que envidiará tu progreso. Y hay gente que dice, pero pastores, ¿qué van a decir? ¿Y qué van a decir? Que digan. Si lo hacen mintiendo, que digan, Dios estará contigo. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Si hoy tú me dices, pastor, ya ando medio luchado, quiero decirte, darte una noticia, no una revelación muy grande, pero si tu corazón late, es que estás con vida aún. Lo segundo, cuando, cosas para recordar, las presiones, los problemas, dije que son oportunidades, pero sirven para extraer riquezas en tu vida. Siempre tú tienes que aprender a mirar las dificultades como un medio para descubrir habilidades y cualidades que tienes y que nunca hubieras conocido y usado si no fuere por esa dificultad que se te presentó en la vida. Diga conmigo, extraer riquezas. Levánteme una de sus manos, por favor, bien alto, bien grande, y póngale cara de fe. Un medio para descubrir habilidades y cualidades que tienes y que no conocerías si no supieras. Muchachos y chicas, nos ha pasado congregacionalmente, las presiones nos han sacado lo mejor de nosotros, ¿sí o no? Y tú no te darás cuenta de eso. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Yo nunca imaginé lo rápido que podría ser corriendo hasta que un perro me salió a ladrar una vez en una casa. Me gustaba el deporte, el fútbol, también he jugado al básquet, era una eminencia casi para la NBA, pero no tuve la oportunidad. Pero siempre me prendía en cualquier cosa, así el deporte, Humble, Boy, lo que hubiera, así, uno de audaz nomás. Pero sobre todo jugábamos a la pelota con los muchachos. Y entonces, estaba... Pero creo que tenía alguna cualidad. Lo que sí debo confesar, que no era muy veloz. O sea, corría, pero no me caracterizaba por una velocidad. Así que decía, guau, qué bárbaro, qué veloz este tipo. ¿Verdad? Era medio normal nomás del medio. Pero un día, allá en barrio de Alta Córdoba, por la calle Urquiza, yo venía caminando y me salió un perro, hermano. Y el perro, no sé cómo hizo, pero abrió la puerta. Y era una cosa así, era como una suerte de una mezcla de hipopótamo con león, pero que corría como una gacela. Y hermano, una cosa... Y yo corrí... ¿Vos sabés qué? Después de correr como tres cuadras sentí que le gané. Porque se cansó el perro. Y yo me sorprendí la capacidad que digo, Dios mío, así debiera ser cuando jugaba la pelota con los muchachos. Digo, a veces la adversidad te lleva a descubrir habilidades y recursos que no tienes. A veces nos ha pasado en el trabajo a nosotros con la iglesia, que hemos tenido responsabilidades con la gente, nos pasó de tener rentado un lugar con chicos esperando, 300 chicos para ir a un campamento, y que un trasnochado por ahí, un sinvergüenza, nos quisiera estafar con un recibo que no estaba, porque nosotros le pagamos a uno, apareció un intermediario de una colonia de vacaciones, y nos dijera, no, no, no van a poder entrar acá. La ilusión de la gente, habíamos cobrado la inscripción, habíamos, por ejemplo, y tener que salir y tener recursos y en media hora solucionar las cosas. O que estar con 20.000 personas en un club de fútbol en la cancha, como nos pasó, 20 o un poquito más, yo creo, y dar la cara ante toda la gente, y tener 12 toneladas de sonido puestas en la cancha, y que se llueve, media hora antes, cayera un tormentón impresionante y no parase. Y no me pregunten cómo, pero en 30 minutos incorporamos 7.000 sillas plásticas dentro del tinglado aquel, se habilitaron las tribunas de cemento, no toda la gente entró, entraron como 12.000 personas. No me pregunten cómo montamos el sonido, ahí estábamos y así todo monjado como pudimos, y lo hicimos y lo logramos, y ya cada otro desafío que veíamos, lo veíamos tan sencillo de poder vencer. Así han sido las cuestiones, hay cosas de tu intimidad, de tu vida, a veces la desaparición de un ser querido, a veces la ingratitud de alguien, una persona que te estafó en los sentimientos, y que de pronto vos te das cuenta que lo superaste, y que si bien te queda una marca, una señal yo diría del dolor, pero hoy esa señal que marca que fue una herida sanada, vos te das cuenta que hoy te posiciona en otro nivel espiritual, que vos te da otra dimensión, vos no sos el mismo, ya no podés enfrentar la vida igual cuando has extraído esa riqueza para tu bien. Tercero, es que cuando vos estás en una dificultad, te quiero recordar que es probable que estés a punto de iniciar a una nueva etapa. Si miras las dificultades con optimismo y con una mentalidad positiva de fe, yo quiero decirte algo, las dificultades serán plataforma de lanzamiento a dimensiones superiores y experiencias fascinantes que posiblemente nunca soñaste en la vida, eso merece un amén de su parte y me da un poco de bronca cuando lo veo así todo depresivo escuchando la palabra. Póngame cara de fe, cara de enamorado, alguna cara de algo, por favor, pero menos cara de nada. Y recibe esto, si tú miras las dificultades, ¿cuánto están pasando dificultades, adversidades? Levánteme la mano, por favor, sea honesto. Bien, voy a hacer cuenta que no te veo. Ok, listo, no te vi. Todas esas dificultades pueden ser, si tú las enfrentas con fe, creyendo a la palabra, pueden ser una plataforma de lanzamiento, regálenme un amén, por favor. Y a dimensiones superiores y experiencias fascinantes que posiblemente nunca soñaste. Hay gente que cree que una puerta se cierra porque hay un cambio de decisión de algo, cree que el mundo se termina y es probablemente que Dios te está impulsando a un día mejor, a un día mayor y que algo precioso se va a poner delante tuyo, bendito sea Dios. Cuando estás en las dificultades, cuarto, quiero animarte hoy a que en medio de esa presión recuerdes de confiar en Dios. Ah, pastor, obviamente, pero confiar en serio, a no comparar las dificultades contigo, sino con Dios. Si tú comparas la dificultad con vos, te deprimís, pero si la comparás con Dios, hermano, toda dificultad pierde entidad. Te vas a dar cuenta que por más grande que sea la dificultad, frente a Dios siempre será una miniatura, será una insignificancia. Levánteme su mano, por favor. Esta noche vamos a orar por un milagro y Dios va a abrir una puerta grande. Yo te declaro que una puerta grande Dios va a abrir. Si tú tienes una actitud de fe, si tú le crees a Dios por un milagro, Dios te bendecirá. Quiero que lo recibas en el nombre de Jesús. Puse ahí de ejemplo del padre y el hijo porque hay un niño en un arenero ahí jugando un poco como hacen los niños habitualmente, aunque a mí no me gustan, no son muy amigos los areneros, me parecen antihigiénicos, pero bueno, cada cual es cada cual. Y entonces lo que pasa es que un día veía unos gatitos haciendo pipí y después lo vi que lo ponía el nene ahí y dije, Dios mío. Bueno, y el nene se pone toda la arena en la boca, eso es otro canto. Y de pronto había una piedra ahí que el niño está intentando correr y no puede, el papá lo está mirando de lejos y lo mira. El niño le empuja la piedra y lo mira al padre y el padre no hace nada. Entonces intenta empujarla y no se frustra porque sus bracitos no tienen la entidad para correr la piedra. Es importante para él. Y entonces el padre lo sigue mirando pero no hace absolutamente nada. Entonces el niño lo deja media, quedó como medio frustrado allí y el papá le dijo, ¿sabes qué? Para correr esa piedra debieras haber usado toda la fuerza que tienes. Y el niño en su lenguaje le dijo, bueno, usé toda la fuerza que tuve pero ni siquiera me ayudaste, yo intenté empujar esa piedra. No, no usaste toda la fuerza que tenías. Y le dijo, sí, yo empujé con toda mi fuerza, no usaste toda la fuerza que tenías porque me podrías haber pedido a mí que te ayude y la podríamos haber movido, corrido juntos esa piedra. Voy a intentar decirte hoy que puedes confiar en los brazos poderosos de Dios, que Dios corre todo obstáculo, que para Dios no hay imposible, que Dios puede abrirte una puerta grande. Oiga, dígame una amena eso, por favor, recíbalo, créalo. Quinto, quiero que tengas ánimo en medio de la adversidad, las dificultades y los problemas. Tú tienes un pastor en esta casa, el pastor Carlos, un hombre de lucha, un hombre de perseverancia, de constancia. Creo que ejemplos tiene. Entonces, frente a los problemas tenga y las dificultades, no te desalientes, más bien alégrate. ¿Por qué pastor escoge esto? Usted sabe, yo creo saber mi oficio, sé que algunas cosas despiertan a un poco más de entusiasmo aunque yo voy para allá. Pero yo estoy interesado en ponerte fundamento en tu vida porque no me resisto a creer que tengas que perder en la vida. No me resisto a creer que te vas a quedar por las presiones de la vida. Me atrevo a creer y a pensar que en ti hay un ganador dentro tuyo, que tú puedes triunfar en la vida, que yo de acá te veo y tú no te das cuenta pero te sale el pelaje real por ahí. Tienes esencia, llevas por dentro una capacidad de rey, de gobernar, de cambiar circunstancias. Tú me vas a pastor, yo no tengo ni un solo pelo pero usted lleva dentro suyo porque nunca falta el gracioso que lo diga pero quiero decirte algo, usted lleva dentro suyo en sus venas corre sangre real. Usted ha sido llamado por Dios para triunfar en la vida, para avanzar, para cambiar los ambientes, para transformar los ambientes que usted se mueve. Por eso tenga, no pierda el ánimo, no pierda la esperanza. Es un desafío para una nueva victoria y te servirá para madurar en la vida. ¿Cuántos dicen amén, por favor? Para adquirir más sabiduría, más templanza que te harán sentir mejor y ser más optimista que nunca y algo más recibalo. Toda dificultad produce cambio y si viene cambio no le tenga temor al cambio, algo bueno Dios va a hacer, recibalo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en medio de la dificultad voy a considerar que una puerta grande Dios va a abrir. Vení Lucas, por favor, en medio de la adversidad, grítelo conmigo pero ponga cara de fe, en medio de la adversidad voy a pensar que una puerta grande Dios va a abrir, que será una oportunidad, será una plataforma de lanzamiento para un tiempo mejor. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Ahora, quiero, en medio de tu problema, quiero darte unos consejitos. El primer consejo que quiero darte es que le pidas a Dios su guía, su sabiduría, en medio de la presión, de la lucha para encontrar la solución correcta. Diga conmigo, orar a Dios, pedir a Dios sabiduría. Necesito el tecladista. Pedirle a Dios guía, sabiduría, para encontrar la solución correcta. Y quiero declarar, ¿ya estabas acá recién? ¿Cuándo subió? ¿Por allá? Ah, qué picada. Dios mío, Dios Señor. Qué bárbaro. En medio de tu lucha, habla con Dios. Pídele a Dios su guía, su sabiduría. Apaga un poco el tele, viejo. Guarda el control remoto, la Playstation, el Facebook, las redes sociales, los mensajitos. Orale a Dios, dejá de escuchar tantas cosas por ahí, cada uno te habla, te da una opinión diferente, te revientan la cabeza. Uno te dice, no, mira, lo mejor es que tengas ayuno, lo mejor es que esto, lo mejor es que el otro, lo mejor es que te comas seis huevos fritos, lo mejor es un té de ruda. Cada uno te va a decir tres pelos de gato de una noche de luna llena. Que o te ore el hermano fulanito, el otro. Usted pídale a Dios guía, sabiduría. Y voy a enseñarte algo, háblele a los problemas, a las dificultades, háblele a su territorio. Porque voy a decirte algo, todo lo creado responde, todo lo creado responde. Cuando usted usa el nombre que es sobre todo nombre, lo creado responde, háblele a lo que parece muerto. Háblele, háblele a la vida, háblele al nuevo día. Cuando usted se levanta, diga, este es el día que hizo el Señor, por tanto me gozaré y me deleitaré en Él. Hable la palabra de fe, eso merece un amén de su parte. Vamos, che. Háblele al nuevo día. Háblele a su territorio, a la casa donde usted vive. Hable la palabra de fe en su cuarto, donde usted se conduce, donde se mueve. Háblele a las autoridades civiles, políticas, militares. Háblele a los que están muertos en pecado. Hable la palabra de fe, si usted es un líder, hable la palabra de fe, eso es un liderado. No maldiga, verá usted el respaldo de Dios cuando usted le clama a Dios y usted habla y declara la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Y no te apresures a dar solución al problema. Tranquilízate, medita, reflexiona. Me impresiona a mí la gente en su momento de lucha. No voy más a la iglesia, dejo esto, digo, tiro la toalla, me rindo para acá, me voy para acá, hago esto. Oiga, mire, perdóneme, yo vivo pidiendo perdón a usted con este levantar la mano, pero es que hay una transferencia espiritual que yo quiero que usted, más que una palabra simpática, usted lo reciba, es una vivencia. Todas estas notitas aquí parten de un espíritu que yo quiero transferirle a usted. Mire, reciba esto, no se deje impresionar por la apariencia. Míreme, no te dejes impresionar por la apariencia. Lo que usted ve probablemente no es lo verdadero, lo verdadero viene de la verdad eterna de Dios, recíbalo en el nombre de Jesucristo, el Rey de Gloria y por favor no haga como el avestruz que esconde la cabeza, no esconda la cabeza frente a la dificultad, ignorándola, enfréntela, porque nunca habrá cambio si usted se acostumbra a lo que vive. A veces yo como pastor me toca en ese oficio, ese rol, cuando hay una presión y tengo que confrontar a personas porque hay otras personas detrás y hay que hablar la palabra y eso te genera rispideces, lucha, situación, incomprensión, pero a la dificultad no hay que ignorarla, hay que enfrentarla, Dios dará victoria. Usted no puede acostumbrarse a la derrota, a la frustración, a cosas que están mal, confronte, no habrá cambio si usted se acostumbra a lo que vive. Y quiero darte un consejo más, busca orientación si la necesitas, tu pastor puede ayudarte, es bueno estar bajo una cobertura espiritual, ¿sabe lo que tú debes hacer? Debes reventar el orgullo que llevas dentro tuyo y decir, no, yo me la aguanto solo, no, yo muero con las botas puestas, claro que tú no puedes hablar cosas de la vida con todo el mundo porque eso no es correcto tampoco, pero nunca menoscabes una oración de un hombre que puede bendecirte, de abrir tu corazón, nunca menoscabes oración, yo a veces le digo a los muchachos cuando usted va a iniciar un noviazgo, busque de Dios, pida oraciones, eso no es cualquier cosa, bueno, para la calle sí es cualquier cosa, es más, ya noviazgo no existe, hoy tenés sexo con cualquiera como un perrito, te acostás con cualquiera como un perrito, sin propósito, sin destino, así vivimos como sociedad, como salvajes, porque se han hecho pedazos los fundamentos, pero usted busque orientación, cobertura espiritual, reviente el orgullo, eso de que, y esa falsa modestia de que no, yo por no molestar, eso es una mentira que después de tantos años se ve a Dios, yo no me trago esa mandarina, oiga, eso es un orgullo encubierto, yo cuando una persona me dice así, le saco la ficha, así, y de gracias a Dios cuando usted supere la presión a lave al Señor, la persona que no tiene dificultad en la vida, o es un inútil o es un mediocre, está duro, pastor, eso, pero es la verdad, porque cuando usted quiere mejorar y caminar hacia la excelencia, usted tiene problemas, yo sé lo que le digo, usted sabe que nosotros pugnamos por excelencia, y hay problemas, pero que en definitiva no te van a perjudicar, sino te van a llevar a la excelencia con un temple y formación envidiables, que tendrás recursos para liderar a otros, para bendecir a otros, hay muchos que en las dificultades sucumben, pero si tú no has sido llamado a ser parte del montón, sino a distinguirte del montón, eso merece un amén de tu parte. Cantares 4.16 dice un texto tan bello que a veces no se interpreta, levántate Aquilón y ven Austro y soplen en mi huerto y despréndanse sus aromas, en otra palabra el Aquilón era el viento del norte y el Austro el viento del sur, lo que está diciendo allí, vengan, soplen en mi huerto, que cuando soplen sobre el huerto se van a desprender los bellos aromas, hay gente que en el momento de la presión se desprenden sus peores aromas, ¿por qué? maldicen, le sacan el cuero al otro por defenderse y hay una mentira, perjudican, insultan, levantan calumnia, injuria, que este hizo, que no hizo, que no, que sí, que no, toda esa basura, toda esa mugre que revienta a las familias, que trae problemas con la nuera, con la suegra, con el cuñado, con este, con el otro, con el batoite, pero dice aquí que sople el viento del norte y que sople el viento del sur que de este huerto que está aquí se van a desprender los mejores aromas, bendito sea el Señor. Pensé, podrás decirle a la gente que en medio de mi presión encontraré mi mejor faceta y voy a demostrar que yo no soy un hombre de circunstancias, soy un agente de destino, bendito sea Dios. Hay un de circunstancialmente y estoy en una presión, pero en medio de mi presión voy a destilar mi mejor adoma, voy a cantar mi mejor canción, predicaré mi mejor sermón, haré mi mejor trabajo, daré mi mejor abrazo, daré mi mejor palabra de bendición, estrecharé la mano como en un cante, daré mi sonrisa, no permitiré que la circunstancia dañe en el propósito que Dios tiene en mi vida. Oiga, yo le estoy predicando a una generación joven hoy que puede romper maldiciones generacionales que en sus familias se han establecido y que mi padre depresivo, que mi abuelo no sé qué, que el otro modismo, planos falsos, predicamos en el retiro de matrimonio días pasados, si pudieras conseguirte ese tema. y usted puede hacer los pedazos en el nombre de Jesucristo y levantarse como una generación emergente de cambios, dejar de sucumbir en la depresión, en la inmoralidad, en la permanente crisis y esa de cosas, de ciclos y que de acá diez días bien, veinte días mal, salir de la miseria, de la pobreza económica, levantarse del orgullo y creer de la ignorancia y creer que un tiempo nuevo viene para tu vida, que venga el aquilón, que venga el austro, el viento del norte, del sur, que soplen en mi huerto, que voy a desprender mis mejores aromas, esperen para verme, algo poderoso Dios va a hacer en mi vida y voy a demostrar que estoy para campeón, que la gente podrá confiar en mí, que Dios podrá confiar en mi vida. Ponete de pie conmigo, por favor. Quiero que levantes tu espada con la mía, por favor, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Eso no alcanza ni a cuchillo, levante de espada, uno, dos, tres. Téngala en alto allí, por favor. Santiago 1.7, lo va a leer conmigo. Estos textos parece que ya no se predican tanto por amor de Dios, pero es que están en la Biblia. Bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bendito sea Dios. usted lo va a gritar conmigo, pero fuerte, pero con voz potente. Los hombres con voz de hombre y las mujeres con voz de mujer. Qué revelación tan tremenda. Vamos. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Tiene la espada ahí, ¿verdad? Enfúndela nuevamente. Que no se le caiga. La tiene ahí. Ahora le voy a pedir que tomes la corona que tiene cerca suyo y se la pruebe, por favor. Chica quedó, ¿no? Y está grande la cabeza. Pero hágale fuerza, hágale presión. Ponga, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ahora que lo veo con corona nuevamente. Siga. Usted tiene una espada. Hay respaldo de Dios para usted. Usted no es del montón. Usted no tiene que ser de estadística. Perdóneme que lo canse ahí, pero póngame una actitud santamente agresiva. Estoy cansado que me golpeen la puerta de la oficina, me abra gente así. Pero no cansado de mala onda, sino cansado de decir, Dios mío, hay que pelear para que esto cambie. Y que me encuentro con chicas y muchachos que me dicen, pastor, cuando yo tenía 15 años iba a una iglesia, pero ahora vienen con tres, cuatro matrimonios destrozados, con hijo de uno, con hijo de otro, de familia, multifamilia, abuso, espleito. Y tú los ves desgastados. Yo me siento al lado de ellos a veces un pibe porque digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que en 30 años entró tantas cosas? Digo, Señor, ¿cómo la gente puede vivir tan mal por haberse apartado de Dios? Y la gente revuelve ese tiempo y dice, no, es que una dificultad, es que vino el diablo en definitiva hacerte pedazo de la vida, te levantó un tipo ahí que te dañó, que te habló una palabra de calumnia, de injuria, o una cosa injusta, o situaciones, opresiones, y te quedaste en la vida y hoy lo único que te queda en el resto es lo que puede haber sido un gran proyecto de vida, pero usted está a tiempo hoy de levantarse y si me está escuchando hoy es porque usted respira todavía, si me está escuchando hoy es porque usted tiene la habilidad de levantarse en el nombre de Jesús y superar cuanta inmundicia y basura el infierno haya levantado en contra suyo y si usted mismo la creó a la dificultad, cambie de actitud en el nombre del Señor, permanezca allí, sea fiel, camine en la palabra, Dios le bendecirá, yo te declaro, hoy estás en el comienzo del año, qué buen tiempo, muchachos, para decir en este año 2012, este será un año para sacar mi mejor aroma, bendito sea el Señor, para ir a mi trabajo con la mejor actitud, no, es que me pagan poco, es porque hay injusticia allí, usted vaya, cumpla, claro, tiene que proyectarse en otra visión, pero mientras tanto desprenda su mejor aroma, venga a la iglesia con la mejor actitud, venga a servir a Dios con la mejor actitud, vuelva a casa, bendiga a sus padres, a su familia, bendiga a la gente que le rodea con su mejor actitud, diga, a mí no me va a atrapar el mal carácter, el temperamento heredado, que no sé, que mi abuela, que mi viejo, que no sé qué, que mi tío era medio loco, yo voy a romper con toda esa mugre, esa basura y en medio de mi presión, de mi adversidad, cuando tengo ganas de tirar la toalla, voy a desprender mi mejor aroma, cuando abra la puerta van a entender que llegó el cambio a atmósferas, el cambio a admientes, el deso, deso, eso, eso de ambientes, entonces, diá conmigo, tiene la espada de una mano, tiene la corona en la otra y métale el desodorante de ambiente en la otra, la cuenta de tres, uno, dos, tres, eso, lavanda, pino, bueno, le estoy robando el mensaje que el pastor que el otro día andaba con unos perfumes del pastor acá, el pastor acá, usted debiera hacer eso en el mundo espiritual, el otro día yo le dije a una persona que está luchada, le dije, ni creas, no creas que nos vamos a desanimar así fácilmente, pelearemos por el destino de tu vida, nos encontrarán los próximos días orando por ti, soltando palabras de libertad hasta que te veamos aquí nuevamente comprometido con Dios, porque no somos los que tiramos la toalla fácilmente, te vamos a rodear en bendición, porque el demonio, son demonios los que han turbado tu vida, pero yo declaro palabras, yo sé que había una confrontación espiritual allí, ni creas que nos vamos a desanimar fácilmente, declararemos una palabra a Dios sobre tu vida, pelearemos por ti, porque a consolidación nos llamó Dios y pelearemos por tu vida en el nombre de Jesucristo. Y ahora va con lo que dije en el momento de la ofrenda, no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo cosechará si no se da por vencido. ¿Sabe la dificultad lo que genera en ustedes ese ánimo? Que ustedes ya digan, hay mucha gente que la bendición le pasa por delante de la nariz, hay una atmósfera de gloria que le puede estar rodeando y lo pierden, porque no ven más allá que la punta de su nariz, es más, yo digo siempre algo, ¿por qué pastor habla así? Porque lo he visto, por eso te decía me crié aquí dentro. Puedes estar delante de un ministerio de gloria frente a tu vista y no verlo por la adversidad que te desenfoca. Yo quiero decretarte que si permanece en la actitud correcta va a cosechar, porque si no desmayas, va a haber cosecha grande, si te desmayas usted no la puede recoger porque no tiene fuerza. Reciba la fuerza de Dios hoy, levante su mano. Es más, levánteme la mano al vecino, tenga cuidado si es petiso, por favor, no me lo tenga colgando y dígate, te declaro campeón hoy, estas manos toman la fuerza de Dios, toman la fuerza de Dios hoy en el nombre de Jesús. Oro para que Dios te bendiga, declaro bendición sobre tu vida, que hoy tomas fuerzas en Dios y sé que te voy a escuchar a cada testimonio de cómo has revertido la situación en tu vida, cómo has avergonzado al infierno, al diablo y has honrado el nombre de Dios en tu adversidad. Que venga el aquilón, que venga el austro, que estoy listo, que este huerto está listo para desprender sus mejores aromas. Bendito sea el Señor. Dale un aplauso al Rey de Gloria que está aquí hoy. se va a aplaudir así. ¡Júbilo! ¡Júbilo!